¡Ay! ¡Qué emoción! ¿Qué? ¿Trajeron nuevos juguetes? ¡No! ¡Es aún mejor! ¡Dime! ¡Dime qué es otro unicornio! ¡Ay! ¡Pero qué buena idea! ¡Pero no! ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Dime qué es! ¡Vamos a jugar con... ¡Slime! ¿Cómo? ¿Slime? ¡Ay sí! ¡Pero Barbie! ¿Mariner? ¿Dónde están? ¡Barbie! ¡Dime qué vamos a hacer! ¡Bienvenida a su vez más! ¡El reto más emocionante de la historia de los juguetes! ¡Pues sí, amiguitos! ¡Los mezclaremos todos! ¿Eh? ¿Es que acaso tienes algo que decir? ¡Entiendo! ¡Y será una competencia! ¡Hashtag Barbie! ¡Hashtag Marinette! ¡Se me hace! ¡Ya! Ok, empiezo yo. Y para mi mezcla voy a escoger... ¡El de salsa picante! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Esto me recuerda a la comida mexicana! ¡Uf! ¡Qué picante! ¡Es mi turno! ¡Y me voy con... ¡Esto es pequeñín pero brillante de aquí! ¡Qué bonito! ¡Yes! ¡Lo siento Barbie! ¡Pero esta vez... ¡Pero que ha ganado Marinette! ¡Y mucho brillo! ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué? ¿Quieren glitter? ¡Pues glitter les daré! ¡Me voy con... ¡El popó de oro! ¡Sí! ¡Con este seguro que me gano el punto! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Para dentro! ¡Oh! ¡Es maravilloso! ¡Seguimos! ¡Ay! ¡Yo no me puedo resistir a ese rosita de allá arriba! ¡Vamos a ver! ¡Guau! ¡Qué pegajoso! ¡Pero... ¡Qué lindo! ¡Marinette! ¡Eso no es justo! ¡El pinky es mi color! ¡Y sin embargo... ¡El punto se lo lleva Barbie! ¡YES! ¡Miren qué dorado más bonito! ¡YES! ¡Y ahora me quedo con los slime frutas! ¡Mi favorito es el de fresa! ¡Wow! ¡Nyumi, nyumi! ¡Sandía! ¡Naranja! ¡Limón! ¡Kiwi! ¡Y taronja! ¡Ay! ¡Pero qué bonito está este slime Barbie! ¡Lo único que le puede ganar a eso es... ¡Es! ¡En serio Marinette! ¡Barbie! ¡Acabas de anotar otro punto! ¡¿Cómo?! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Voy por el próximo! ¡Este de aquí! ¡Parece fluffy! ¡No me convence! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Lleva las estrellas! ¡Soda de fresa! ¡Soda de limón! ¡Y cindía! ¡Wow! ¡Este round ha estado muy complicado! ¡Bueno! ¡Un punto para cada una! ¡YES! ¡Es hora de darle un toque natural a mi slime! ¡Qué pegajoso! ¡Esta vez te voy a ganar! ¡Esta slime tiene mucho color rosa! ¡Necesita algo diferente! ¡Esto va mejorando! ¡Punto para Marinette! ¡Sí! ¡Los colores metalizados me encantan! ¡Así que le voy a poner estos tres! ¡El azul, rosa y morado! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Ok, Marinette! ¡Concéntrate! ¡Ay, qué escojo! ¡Me voy con las conchas! ¡Vamos a ver qué tenemos aquí! ¡Wow! ¡Parece un mar! ¡Y esto! ¡Wow! ¡Es verde! ¡Qué bonito! ¡Amiguitos! ¡Esto está muy difícil! ¡Pongan en los comentarios quién va ganando! ¡Barbie! ¡Oh, Marinette! ¡Uy! ¡Ya solo quedan dos! ¡Me quedo con este! ¡Cuánto glitter! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Este tiene que ser el ganador! ¡Wow! ¡Y amiguitos! ¡No olviden votar en comentarios! ¡Hashtag Barbie! ¡O hashtag Marinette! ¡Hashtag Barbie!